En el reducto de las Condes, el Sagrado Corazón Monjas Inglesas recibía al Universitario Salvador. Este último no contaba con la mayoría de su plantel titular debido a las lecciones. Las de las Condes han tenido una regular campaña en el torneo y querían seguir de la misma forma. Desde el primer minuto vemos que Sagrado Corazón no quiere sorpresas y Zúñiga es la que anota un doble. Nuevamente Zúñiga anota con este perfecto triple. Monjas Inglesas no quería sorpresas. Nuevamente Zúñiga anota un doble. Mala salida del Universitario y es Valenzuela que aprovecha para anotar la bandeja. El primer cuarto se lo llevaron por 19 a 0. La segunda parte comenzó de la misma forma para las Inglesas, presionando y lanzando bajo la ropa. El juego colectivo se hacía sentir. Largo quiebre de la defensa verde y es Verónica Valenzuela quien anota la bandeja. Nuevamente bajo la ropa, Monjas Inglesas hacía daño con el doble de Valenzuela. La presión de las locales seguía haciéndose sentir. Ganaban en los rebotes de ataque y seguían aumentando en el marcador. Las de Providencia probaron de distancia, pero su efectividad no estaba al 100%. Esta vez Valenzuela cede para la veloza Lera Munita, que logra el doble. En la tercera parte la presión de las Inglesas fue aún mayor. Silva quita un balón en su propio campo y lo finaliza con una perfecta bandeja. Silva nuevamente quita el balón. Se depara del piano y la espigada base anota los dos puntos. Con las de Providencia buscando descuentos, finaliza el tercer cuarto. En la etapa final el ritmo impuesto por Sagrado Corazón no bajaba, pero Universitario nunca se rindió. Y de un rebote llegaría el descuento del Salvador. La número 58, Camila Monrada, logra el doble. Las verdes siguieron con su juego perfecto. Zúñiga cede para Valenzuela, que anota con un tiro de distancia. Fin del partido. Sagrado Corazón, Monjas Inglesas 83, Universitario Salvador 2. Las de las Condes quieren hacerse sentir en este campeonato. Perdimos por hartos puntos igual porque somos infantiles, muchas están lesionadas y faltaron igual altas porque hay mucha prueba también en el colegio. Buen trabajo en equipo, muchos pases y un juego rápido, entonces así se logra estar mucho mejor que un juego muy presionado. Esperamos seguir así y también siguiendo con la confianza y atreviéndonos a penetrar. ¡Gracias! ¡Gracias!